Esta chacarera trunca Ha nacido en Salabina Se ha criado en las guitarras Del soco y cachilodía La tocaban en guitarra En guitarra y bandoneón Mandolín, guitarra, bombón Y así la recuerdo yo Salabina es un pedazo De Santiago del Estero Es la tierra que más quiero Decía un salabinero Chacarera, chacarera La más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olvides Pero en Salabina no hay La más vieja de las truncas Hay vidita con las truncas Medio brava por demás Aunque arijas y cruzadas Churitas para cantar Si te pide algún amigo Tócamele una trunquita Hácelo escuchar a la vieja Con alma y bien sentidita Una vieja de las truncas Una vieja y otra vieja Y otra vieja Ya son tres Si las viejas son como estas Vengan todas de una vez Chacarera, chacarera La más vieja de las truncas Por ahí tal vez te olvides Pero en Salabina nunca